Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a tratar a continuación lo que ha pasado en Camaná. Un huaico ha dejado a su paso 10.000 casas dañadas, pero lo más lamentable es que se habla de 15 muertos. Estamos conectados con Miguel Yamazaki, coordinador encargado del COEN, a quien le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es el balance actual de lo que ha sucedido en Camaná? Bueno, por lo difícil y lo inaccesible del terreno, no tenemos cifras contundentes y hay variación de información y es por eso que pedimos prudencia a la prensa para poder emitir la información respecto a la cantidad de muertos. Hay muertos, sí, pero no sabemos la cantidad exacta. Unos hablan de 10, otros de 15, otros de 20, 25. Así que en ese momento se encuentran realizando la labor de evaluación de daño y cuando tengamos la información más certera se les va a hacer conocer a todos a través de una nota de prensa. efectivamente un huaico ha bajado a través de la quebrada y ha encontrado a una gran cantidad de viviendas que se encontraban o estaban asentadas en un lugar totalmente vulnerable, inadecuado, como es el cono de deyección de una quebrada. Si se ven las fotos, se puede apreciar claramente que en años anteriores por ahí han habido huaicos. Entonces es inaceptable que las autoridades en su momento hayan permitido que se ha desarrollado tantas viviendas en este lugar. ¿Qué se debió hacer en estas situaciones? ¿Cuáles son las primeras acciones? Bueno, las acciones de respuesta en este momento estamos terminando, culminando la evaluación de daños y una vez que tengamos esa información, que tengamos la magnitud de lo que ha sucedido y de lo que se requiere, se apoyará con el traslado de bienes de ayuda humanitaria. Entiendo de que el gobierno regional ya ha realizado un vuelo en helicóptero llevando parte de la ayuda y el INDECI va a intervenir también llevando ayuda humanitaria. Está trabajando en una declaratoria de estado de emergencia que debe salir en las próximas horas y a partir de ese momento los sectores están habilitados para poder participar, ya sea transportes, viviendas, salud, defensa interior, porque esto vamos a tener que participar más de un sector, ya que los daños son cuantiosos y la afectación de las carreteras y viviendas, etcétera, es de acuerdo a las primeras imágenes que hemos recibido, va a necesitar el concurso de todas estas autoridades. Definitivamente, y en ese sentido se habla de la responsabilidad, de la responsabilidad que debieron de tener tanto las autoridades locales como también gobernadores. En este sentido, ¿cuáles serían las medidas que se debieron de tomar para que esto, el daño no sea tanto? Mire, en relación a este evento, porque no es el único, el día de ayer hemos tenido dos grandes eventos, uno en Yauyos y este en el de Secocha Arequipa. En el caso de Secocha Arequipa, tenemos un informe que elaboró el INGEMER, que es la entidad técnico competente, que es la que estudia todos estos movimientos de la geodinámica externa, movimientos en masa, eluviones, huay, etcétera. Hay un informe del año 2021, precisamente de esa localidad, y la recomendación que hacía era que se reubiquen a todas las familias que viven en este cono de deyección, en este lugar, porque ante la presencia de lluvias se podían activar quebradas. Esto fue el informe veintiuno, el año dos mil veintiuno, por supuesto que se trasladó, se corrió traslado al gobierno regional y a los gobiernos provinciales y distritales, de manera que ellos sabían muy bien esto. Esto también hay que analizarlo desde la otra óptica, la óptica social, que es un problema complejo, la 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 falta de vivienda, entiendo que es que es un campamento minero, y de de la misma manera o manera similar como ocurrió el año dos mil veintidós en Patás, en la sierra de Trujillo, que ocurrió un deslizamiento también por lluvias, sobre un campamento minero también. Entonces se da la casualidad de que en ambos casos ha ocurrido sobre sobre campamentos mineros, pero este como podemos ver, pues este si se tenía la advertencia de que no deberían haber ocupado estos lugares y han sido capaces de construir esta vivienda de dos pisos, por los que hemos podido apreciar en los videos, este hay un enorme grado de responsabilidad de las autoridades. Eso, y las autoridades vienen en escala, porque hay que hacer fiscalización, ¿no? Para usted la responsabilidad mayor es de los gobernadores regionales o de los distritales, los alcaldes. Yo creo que acá confluyen responsabilidades de todos, incluso de la misma población. La población sabe que está viviendo en un lugar de alto riesgo. O sea, no es no no hay que tener mucho conocimiento sobre geografía, sobre geología, para saber que si vive en una quebrada o vivo al costado de un río, en algún momento el río se va a desbordar o la quebrada se va a activar. Entonces acá, como le digo, confluyen responsabilidades y siempre estamos así, año tras año, buscando responsables y no se toman acciones y continuamos con lo mismo. Como les decía, el año pasado, en el 2022, estuve dando declaraciones a la prensa sobre un hecho similar. Ha pasado un año y volvemos con lo mismo. Lamentablemente el año pasado fueron seis fallecidos. Si no me equivoco, el día de hoy me parece que van a ser más. Señor Yamazaki, ¿se tiene alguna contabilidad de todos esos informes que se emiten de parte del POEN o del INDECI que van derivados al Estado para que hagan la fiscalización, para que hablen con la población, para que haya una cultura de prevención? Es que realmente no es una función del POEN. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional lo que hace es concentrar la información de emergencia que se registra a nivel nacional, sistematizarla y entregarla de manera de productos a las autoridades del Gobierno Nacional para la adecuada toma de decisiones. El POEN no tiene esta función. Acá intervienen otros sectores u otras entidades, ¿no? Que tienen que ver con la gestión prospectiva, que tienen que ver con la prevención. Bien. Yo le agradezco, señor Yamazaki, por estar con nosotros en Perú 21, aclarándonos el pantorama de lo que se vive en Camaná. Triste. Imágenes, lo que estamos viendo en esos momentos, con pasar de este huayco, que la cifra exacta de fallecidos aún no se ha determinado. Esperemos que lleguen las autoridades cuanto antes para que pueda resolver y, sobre todo, dar ayuda inmediata a los damnificados. Muchas gracias. A usted, gracias. Bien, lo hemos escuchado. Era Miguel Yamazaki, coordinador encargado del POEN, que nos estaba dando un balance. Todavía por el difícil acceso que es llegar en esos momentos a Camaná, por los daños, los destrozos, el bloqueo de carreteras, no se ha podido contabilizar adecuadamente la gran cantidad de población afectada. Pero vamos a estar muy pendientes de esta situación. Nosotros regresamos con más información. Gracias. 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 Gracias.